Recientemente, tuvimos informes sobre cómo vestirnos y arreglarnos. Hemos hablado de barbas para hermanos, pantalones para hermanas y el uso de chaquetas o sacos y corbaras. Pero surgen algunas preguntas. La primera, ¿significan estos cambios en cuanto al arreglo personal que estamos rebajando nuestros estándares? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Nuestra adoración a Jehová merece todo nuestro respeto y honra. Así que estos cambios no significan que valoremos menos nuestro servicio a Jehová. Los tiempos cambian. Y la forma de arreglarse, que se considera digna y respetable, también cambia con el tiempo. Por esa razón se anunciaron estos últimos cambios. ¡Por esa razón! Otra pregunta que surge con estas nuevas pautas es ¿Cómo nos aseguramos de seguir honrando a Jehová y su adoración a la hora de llevar barba, pantalones... ¡No, no, 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 no! Como sucede con la ropa y el arreglo, hay una gran variedad de estilos. Vamos a analizar tres principios bíblicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes aman a Jehová y conocen estos principios. ¿Qué pasa? ¡Están retrocediendo! Estaban con los nuevos cambios. ¡Vamos para atrás! Algo está pasando aquí. A ver, vengan, acompáñenme. O sea, que siempre no. ¿Vamos avanzando hacia los nuevos cambios? ¿Sí? ¿O vamos a retroceder ahora con esto? ¿Sí? Hermano, ¿qué creen? Que no es como usted quiere. Porque ya le dieron permiso de que usted hiciera lo que quiera con su barba, con su aspecto físico. ¿Pero qué creen? El control lo tienen ellos. Usted, querido hermano testigo de Jehová, no está haciendo bien las cosas. Nos ayudan a decidir la largura y el estilo de nuestro cabello. Los hermanos los tienen en cuenta a la hora de cuidar sus barbas para que queden nítidas y bien arregladas. Usted, hermana, que fue por un pantaloncito, no podemos progresar a los nuevos cambios porque ustedes se van luego luego como gorda en tobogán. Es prácticamente lo que les están diciendo. Ustedes no saben arreglarse bien. ¿Saben qué? No va a haber nuevos cambios. Porque en vez de dar un paso hacia adelante, se van a quedar ahí. Sigamos viendo esto. Teniendo en cuenta lo que hemos leído, ¿qué debe caracterizar nuestra manera de arreglarnos? Puede que la gente elija ponerse lo que le parece más cómodo. Pero los cristianos tenemos en cuenta otras cosas. Por lo general, no está mal que nos vistamos y que nos arreglemos como lo hace la mayoría de la gente de nuestra comunidad. Si la ropa enseña demasiado o es ajustada, ¿sería apropiada, respetable o decente? ¿Sería adecuado llevarla cuando adoramos a Jehová? Seguro que están de acuerdo en que no, no lo sería. O sea, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Se les salió de control esto. Acuérdense de este experimento del vellón de Gedeón. Ponen a prueba a Jehová a ver si les va bien. Les está yendo mal. ¿Por qué? Porque están viendo que los pobres testigos de Jehová están haciendo el ridículo. Y están haciendo quedar mal a la organización, trayendo barbas desalineadas, pantalones, ridículos, provocativos en el caso de las mujeres. Porque así le echan la culpa a las mujeres. Y miren. Si la ropa es informal, ¿sería apropiada para adorar a Jehová en las reuniones o cuando vamos a predicar? Pues no. Tampoco lo sería. Creo que hubo hermanos que informalmente fueron a las reuniones a predicar. Y por algo lo dice, ¿eh? Los hermanos pueden decidir si llevarán o no chaqueta o corbata al participar en el ministerio y al asistir a las reuniones y asambleas de circuito y regionales. Hermanos dijeron, bueno, pues como ya se puede usar sin corbata, no puede llevarse el saco, pues voy a leer la Biblia o la tala, ¿yo voy a discursar así o voy a predicar así? ¡No! ¡Regrésense a lo antiguo! ¿Qué significa arreglarse con modestia? La nota de estudio dice, en este contexto, la modestia implica tener en cuenta no solo nuestra propia conciencia, sino también los sentimientos y las opiniones de otros. Un cristiano evitaría arreglarse de manera que se considere indecente, que llame demasiado la atención o que pueda ofender o escandalizar a otros. Así que cuando tomamos decisiones, tenemos en cuenta cómo afectará a los demás, ya sea a nuestros hermanos o a quienes nos rodean. Samuel dijo que Jehová no ve la apariencia, ve el corazón. Y luego, y luego, a Jehová le lastima, entonces sí tu apariencia. ¿Ves lo contradictorio? Lo que pasó es que ustedes no leen la Biblia. Y como no leen la Biblia, hacen lo que quieren y por eso, miren, los están regañando. No pueden darle paso a los siguientes nuevos cambios porque no pueden con algo tan sencillo que es la vestimenta en una empresa, en su trabajo, en la corporación. Entonces, ¿cómo van a permitir los cumpleaños? Las transfusiones de sangre, ¿cómo? Si no saben hacer algo tan sencillo. ¿Ven? Desde luego, no queremos llamar demasiado la atención o distraer a otros por cómo nos vestimos y nos arreglamos. Queremos que toda la atención sea para Jehová y para el mensaje del reino que predicamos. Y la verdad es que la gente puede hacerse una opinión, buena o mala, basándose en nuestro aspecto. Preguntémonos, ¿en la zona en la que vivo, me verían mis vecinos como un ministro de Dios si me visto o me arreglo de esta manera? ¿Verían la diferencia entre el pueblo de Dios y las personas que no le sirven? Es como dijimos, aquel perrito que le sueltan la correa, ya se quiere ir a Alaska, el perrito, a tomar el avión. Pero el dueño dice, hey, no, ya te dejé libre, pero solamente en esta manzana eres libre. Es lo mismo que está pasando con ustedes. Y para ser francos, no solo importa el estilo que tenga una prenda, sino también si al ponérnosla nosotros queda modesta. No queremos faltarle el respeto a Jehová ni a sus justas normas. Nos ayudan a decidir la largura y el estilo de nuestro cabello. Los hermanos los tienen en cuenta a la hora de cuidar sus barbas para que queden nítidas y bien arregladas. ¿Verdad que estamos agradecidos a Jehová por los principios que nos da en su palabra? Es bueno que los repasemos en vista de los últimos cambios que hemos tenido. Wow, barbas nítidas, cabello corto. Si quieren el cabello largo, cuídense nada más. Hágalo bien. Si usted lo hace bien, créame que le damos paso a los siguientes cambios. Si no, así se van a quedar. Su plan es de aquí a diez años o siete, seis años. Pero no pueden darle paso si usted no lo hace bien. Por eso tienen que regañarlos. Tienen que recordarles lo que usted tiene que hacer. Y con esto no quiere decir que no vayan a hacer los cambios. Quieren hacer los cambios. Este informe debería ser para el otro cambio. Pero no pueden darle paso a los nuevos cambios porque ustedes no están haciendo las cosas bien. ¿Ves cómo te controla? ¿Y usted no lo quiere ver? Y usted dice, oh, qué bueno, qué misericordioso. Ya despierte, hermano, hermana, ya despierte. De verdad, aunque venga Jesucristo y le diga, oiga, esta no es la religión de mi padre. No, sí es, Jesús, sí es, porque sí es. Es más, tu barba rasurada. En conclusión, esto es interesante. Ya vieron que las cosas no les salieron como ellos esperaban. Pusieron a prueba a ver si ustedes, testigos de Jehová, son fieles en lo mínimo. Ya vieron que casi no, no pueden. Te necesitan instrucciones de estos brothers. Porque por ustedes mismos no, eh. Les vale. Entonces, imagínense ahorita con los expulsados y les dicen, nada más en el salón del reino. Y vemos que otros hermanos, pues, en la calle. Es más, ya les hablan por WhatsApp y todo eso. Se les están saliendo las cosas de control. Pero tienen que recordarles que tienen que apegarse a la Biblia para que ustedes mismos después tomen sus propias decisiones a conciencia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, hermanos y hermanas, por estar aquí. Lo hago de corazón despierta. Nos vemos próximamente.